Saludos y bienvenidos al blogdefinitivo.es Acabamos de salir del cine de ver el asombroso Spider-Man y solo os puedo decir que la película me ha encantado es, bueno, bueno, ya daré mis opiniones de una forma más sosegada ¿Ustedes qué les ha parecido? ¿Qué te ha parecido la película? Muy buena, sí ¿Te ha gustado? Sí A mí me ha gustado mucho Lo único que enseñaba demasiado quizás su identidad Spider-Man era un poco descuidado ahí pero lo demás me ha gustado mucho Bueno, pues pronto tendréis mi opinión definitiva sobre la película Bueno, ya sabéis, suscribiros a mi canal y tu desarrollo y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos, hasta pronto